Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Dogukan Gungor habló del accidente y de su vida personal. Dogukan Gungor ha empezado hoy el trabajo de plató. La rutina de la vida normal comenzó para Slatur Koglu y Dogukan Gungor, que sobrevivieron a un gran peligro como consecuencia del accidente de tráfico que sufrieron cuando regresaban a Estambul desde Esmirna. Para conocer los detalles de la noticia, vea nuestro video hasta el final. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Vayamos a los detalles de la noticia. Dogukan Gungor se ha incorporado hoy al trabajo de plató. El equipo del plató de Kisilsik Serveti, conmocionado por la muerte de su director de fotografía, ha organizado hoy una pequeña ceremonia conmemorativa entre ellos. Estaba muy claro que los trabajadores del plató estaban muy desmoralizados. Dogukan Gungor hizo llorar a todo el mundo con su declaración. Mencionó que la vida es muy importante, y que existe la posibilidad de no estar en esta vida al cabo de un minuto. Mi ceremonia conmemorativa podría tener lugar aquí ahora mismo. Por lo tanto, vive tu vida al máximo. Mantén a tu alrededor a las personas que te merecen. Párate solo con gente con la que te sientas bien. No hagas nada forzado. Abraza fuerte a tus seres queridos. La vida es muy corta y más corta de lo que pensamos. Estas palabras de Dogukan Gungor recibieron los aplausos de los trabajadores del plató. Transmitimos nuestros mejores deseos al equipo del plató de Kisilsik Serveti. Zlatürkoglu no ha participado hoy en el trabajo de plató. La madre y el padre de Zlatürkoglu acudieron a Estambul inmediatamente después de conocerse la noticia del accidente. Se incorporará al rodaje mañana, ya que tiene que ocuparse de su familia, que regresa hoy a Esmirna. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.